Bueno ya estamos aquí seguimos, la cámara está llena de tierra hasta las chanclas Aquí estamos en la pista del Sotol de Gaumave, Tamaulipas Y pues bueno, ya vienen los caballos, siguen más carreras, esperemos la estén disfrutando Y aquí estamos muy contentos de andar nuevamente grabando en las carreras de caballos Como ven mucha gente por las gradas, mucha gente acá adentro Y bueno pues ahora sí que se puso bueno lo que fue estas carreras aquí en pista del Sotol Dios los bendiga mucho, compartan los videos y arremos los alcances ¡Suscríbete al canal! Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango No más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto